Mira amor, venga corazón, barata la flor. Este 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, los salvadoreños aprovechan el día feriado para ir a dejar su ofrenda al ser que ya partió. Sin embargo, el comercio es indispensable en esta época, desde arreglos florales, juegos, comidas típicas, bebidas y los famosos limpiatumbas, se hicieron presentes para generar un ingreso económico extra en la familia. Es muy bonito, he estado vendiendo algo, a muchas personas han venido a comprar, además adentro está más llenito. Sí, tratando la manera de ser honestos y ganar un fondo real, la verdad es que la necesidad nos manda a servirle a la gente. ¿Qué laboral hagan hacer? Pintamos cruces, ponemos nombres, limpiamos las bóvedas, todo lo relacionado en la limpieza. ¿Los precios? Pues fíjate que varía, porque dependiendo de cómo es la tumba, cómo es la cruz y lo que se va a hacer. El ambiente comercial reflejó beneficios, así lo expresaron vendedores. Innovación y creatividad se vio reflejado en estos nuevos diseños. Sí, fíjense que estamos innovando con este tipo de flor, totalmente a Pupense, por supuesto. Este es de botella reciclable, en diseños y colores variados, como ustedes pueden ver. A la vez estamos ayudando al medio ambiente, reciclando lo que son las botellas de soda. Con imágenes de Douglas Echevarrías, para Norteve Noticias, Estefania Enríquez. Aprovechen, barato. Aprovechen, barato. Aprovechen. Aprovechen.